una ciudad dentro de la ciudad que pasa cuadrilla buenas tardes hoy aprovechamos el solecito a principios de octubre y hace calor hoy bueno mira mira como se nota ya estamos a ocho días de que empiecen las fiestas del pilar así que para unos disfrutando fiesta y cachondeo y para otros más al loro no 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 ni m ha m Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mejor prevenir que lo curar. Así que manilla al plano de carbono para mí, al palco, no quiero saber nada. Así que eso. Con este le vamos cogiendo el truquillo de 420. El anterior era de 400 y sí que noto más relajados los hombros. No voy tan preto, ¿sabes? Así que de momento muy bien. Y hoy jugamos nosotros mismos. Me queda chulo, ¿eh? Oye, y una mención especial para los chicos de Ocasión Bike. Y al final, el acople, el soporte del Garmin, lo pillé ahí en la tienda. Oye, y un trato, unos chavales majísimos, ¿eh? Los tenéis en la calle Santander. ¿Vale? Llevan mucho, mucha bicicleta recondicionada y demás. Y por lo que he visto, oye, pasar voy a echar un ojo. ¿Vale? Por si habéis idea de comprar alguna bici de segunda mano. Bueno, un saludo. Ahora seguimos. Chao, chao. Bueno, pues. Subiendo de nuevo. Hay que aprovechar los últimos días de sol porque viene el pilar y si sigue como otros años, cambiará y vendrá un frío del copón. Bueno, segunda ya. Pues ya tenía ganas de volver a poder empezar a salir un pelín más habitualmente porque habían entrado en un agobio tremendo, esto de demasiadas obligaciones no tener apenas tiempo por circunstancias. Pero bueno, ya parece que, oye, empezamos a ver la luz. Ah, por cierto, que si Mano, si habéis visto la noticia, pero si Mano ha lanzado una campaña para cambiar las bielas Ultegra, ¿vale? Creo que eran las bielas que correspondían entre 2019 y 2021, que al parecer, hola, que al parecer se abrían y se partían. Al ser huecas, pues había algún mal funcionamiento. Yo el otro día revisamos las mías y las mías con el código de la biela perfectas. O sea que me he librado. Así que eso, entrar en la página de Simano y ahí mirar con el código vuestras bielas Ultegra para ver si estáis afectados o no. Y si no, si estáis afectados, seguid las instrucciones que ahí os explican lo que tenéis que hacer. Vamos. Bueno, pues no hay tiempo para más. Así que, oye, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, pues ya sabes, dale al like y suscríbete. Que es gratis. Vale, bueno, sed felices y no dejéis de pedalear, ¿eh? Que si paras, te caes. ¡Pap! ¡Gracias!